El programa de hoy, quiero ser una excepción, hemos decidido no hacer nuestro acostumbrado y habitual editorial porque no quiero desaprovechar la presencia de un venezolano que durante el programa de hoy ha roto muchos paradigmas, frente a la oscuridad a la luz, frente a esa percepción de pérdida de fe, pues la fe, la fe del venezolano, frente a situaciones de quiebre la resiliencia y frente a situaciones, digamos, de pesimismo, de pesadez, simplemente imponer nuestra esencia mestiza, nuestra multiculturalidad siempre presente en el venezolano. Me doy un minutico más de licencia porque escribía yo esta semana un artículo que le dediqué a un episodio de la historia de Venezuela que es el Fanker, que significa en alemán el halcón, la embarcación que arrendó Ramón Delgado Chalbó para tratar de generar una invasión en Venezuela. En ese episodio de Venezuela, el autor del libro, Fanker, Federico Vegas, hace una suerte de melting pot de lo que es nuestro modo de ser, a ratos heroicos, épicos, a ratos desordenados, no planificados, a ratos desbordados de pasión, a ratos desbordados de improvisación, a ratos con una vocación libertaria y una irreverencia indómita, a ratos excesivamente contestatario, excesivamente pasional. Hoy hemos tenido con nuestro escritor, director, productor, Ibrahim Guerra, un resumen de lo que es un mestizaje que apela a la reconciliación y ha dicho algo muy bonito que me llama mucho la atención, que es que regresaría hoy mismo a casa porque nuestra garantía es nuestra fe. Hice esta introducción, querido Ibrahim, me contengo, no decirte tío para no romper. Pero eche el cuento, porque la gente, claro, crecí en la familia como tengo más de 30 años de casado con mi esposa y casi 40 o más de 40 desde que éramos novios y mi entorno fuiste tú, fue mi suegro, tu hermano, gente brillante, destacada, que a mí sí me provoca la nostalgia de lo que es la nobleza, la condición humana del venezolano. Y en el segmento anterior te decía, ¿cuáles son entonces esos proyectos de vida en este momento de Ibrahim Guerra tratando de hacerle la guerra, la vida, al destino? No dejarte atrapar nuevamente por lo que ya supiste hacer que fue sacudirte un primer destino de ser alguien y terminar siendo otro. Sí, bueno, yo creo que a mí la docencia es una, yo digo que volver a, cuando hacía la promoción del curso este, con realización de guiones cinematográficos, yo decía, vuelvo a mis dos pasiones, la docencia y el cine, y los voy a mezclar en un solo producto. Creo que lo que le acaba de pasar a Leonardo Padrón. Formidable, pero no sorprende en él, porque es que él, yo lo conozco y trabajamos juntos, él es súper talentosísimo. Y entonces, no sorprende, pero sí, es una maravilla, porque estamos hablando de palabras mayores, pues en cuanto a logros reales. Pero me perdí, porque no era eso lo que te iba a decir, era lo de... Tu proyecto. Sí, bueno, que yo vuelvo a la docencia. Y entonces, yo tengo un problema gravísimo. Yo tengo 50 años en la docencia y decía, mi pasión la docencia. Y entonces, yo soy histriónico y tengo síndrome histérico dando clases, digo yo, ¿no? Lo conozco perfectamente bien y lo manejo y me funciona en lo personal. He dado clases en la Universidad Simón Bolívar, en la central, aquí y allá, en varios sitios. Y tengo una forma particular de dar clase lúdica, personal. Yo me muevo mucho, hablo, me voy por detrás de los estudiantes, habla, habita. Y estoy pendiente de todo y el que se me va, se me pierde el hilo. Yo, bueno, tengo mi estilo. Todos los docentes tienen un estilo personal, son histriónicos porque tienen que hacerlo, pero además tienen un estilo de vigilar la audiencia, que saben cómo la horizontalidad, el discurso, la imagen. Y entonces eso, 50 años en eso, y dejé de hacerlo por, bueno, porque me puse a escribir y estuve trabajando en eso. Pero entonces ahora, fue porque usted dijo que yo no daba entrevistas ni nada, porque yo quería dar entrevistas, ¿para qué? Si uno da entrevistas, no, porque uno no es ningún sabio, uno da entrevistas para promocionar uno lo que está haciendo, o promocionarse uno. Yo no estaba haciendo nada que es promocionable para mí. Eso era para otras empresas, Televisa o lo que fuera, y que promocionen ellos su broma. Yo no tengo nada que promocionar, yo de mí que me paguen. Pero entonces ahora vuelvo a la docencia y vuelvo otra vez entonces a reinventarme, porque yo he dado clases de tecnología, soy tecnólogo de IBM, he dado clases de expresión oral, he dado clases de discurso de la imagen, ¿cómo es aquello? Pero entonces yo no lo sé. Yo he dado clases de eso, pero muy teórico y muy todo. Yo doy clases presenciales, pero ahora que me tocó, desde hace tres semanas, cuatro, preparar las clases hace dos meses, pero empezarlas a dar por Zoom, por aquello, yo me siento perdido. Entonces eso sí para mí es un aprendizaje brutal. Manejar algo que yo enseño, pero que yo mismo desde la práctica no lo domino. Entonces me parece extraordinario ahora yo meterme en este mundo, lo que me lleva todo, la tecnología, la pandemia, las condiciones laborales, que son el mundo entero, lo tienes ahí detrás de esa pantalla. Bueno, y tratar de, de alguna manera, de sacarle al venezolano talentoso en el mundo artístico, esos talentos que tiene allí de pronto retenido. Mira, nos queda un minuto de programa, pero quiero un mensaje tuyo, Ibrahim, para los venezolanos. Quiero un mensaje ya de despedida en este minuto de Ibrahim Guerra, el escritor, el resiliente, de Ibrahim Guerra, el productor, el docente. No, yo no tengo ningún consejo que dar, yo no soy quien para empezar por allí. Yo insisto en la fe, yo tengo mucha fe en mí mismo y eso me salvó en una oportunidad feísima. Y es lo que nos está llevando a nosotros a caminar por trochas, por praderas, por oscuridades, por un periodo oscuro terrible que para muchos ha sido trágico. ¿Qué consejo le puedes darte en fe en ti mismo? Es un momento donde la gente está, algunas personas realmente en un estado que se sienten miserables, en un estado miserable, no ellos. Lo único que yo pido, que yo sé que no hace falta pedirlo ni aconsejarlo mucho menos, yo no soy quien para dar consejo, pero la fe en nosotros, que sepamos que esa fe es sólida, que sepamos que esa fe tiene, que tiene propiedad en el mundo, que no es de gratis, ni que los venezolanos creemos esto o aquello o lo otro. No, tenemos fe en nosotros mismos y estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos, tenemos ese futuro trazado por nosotros mismos. Ahora, las circunstancias nos obligan a ver ese horizonte azul, verde, morado, bueno, lo veremos de ese color, pero el camino lo estamos, aunque nos lo hagan difícil la vida misma, ahí está esperando por nosotros, es lo único que tenemos por delante de nosotros. Te espera Venezuela, ¿regresas a Venezuela? Sí, yo estoy allá, yo me siento allá, yo no he salido de allá, aunque físicamente esté allá, acuérdate que nosotros, bueno, nos vamos. Mi querido tío, la bendición. Bendiciones, amén. Gracias por estar con nosotros hoy en Enfoque Global, ha sido realmente un placer y un honor. Y le veo aquí los ojos vidriosos a nuestro querido Ibrahim Guerra, para un programa que espero que hayan disfrutado tanto como este servidor. Nos vemos el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo canal. Dios bendiga, Venezuela. Gracias. 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 Gracias por ver el video.